de la prehistoria que se encontró Vivian en su casa de cómo escucha música todavía no lo puedo creer. Bueno es que aislan y además pues esto está increíble porque es es como una cosa súper nostálgica, ¿A poco no? Además, ¿Qué te? Ya sé que me pagarías mucho, pero no lo vendo. De hecho, creo que sí, en unas. Solo es para grabarte tu casete. En unas antigüedades. Oye, ¿Qué te evoca esto? Porque además viene acompañado de memorias. Claro. De cuando éramos pequeños, ¿Cierto? Pues esto, ¿No? Te acuerdas como que cuando pensabas en alguien, le grababas un casete, y yo era pescar la rola del radio y rec play, y luego borrar, era todo un, o sea, tenías que estar muy a las vivas para sincronizar canciones, no es como ahora que las vas descargando y tal, ¿No? Ahora, había una doble casetera, ¿Te acuerdas? Ah. Era un arte poder mezclar las canciones. Es cierto, es cierto. Por supuesto, ese es el principio del DJ. Del DJ. Hoy en día nadie entendería eso, pero bueno. Claro. Ahora, yo creo que hay gadgets y a mí me encantan, lo reconozco, pero hay algunos que nunca deberían de haber existido. Ajá. Como por ejemplo, ¿Cuál? ¿Recuerdas las grabadoras gigantescas? ¿Sabes? Esta imagen de estar caminando por Nueva York. Sí, con unas bocinas gigantes así como con el afro y el boombox tan famoso que se le llamaba. Ajá. Pero ha vuelto, ¿No? Hasta lo retro está como que un poco reviviendo esta pues nostalgia de algo que era de más de diseño, no sé. Ajá. En realidad, la utilidad no era tal, ¿No? Yo me acuerdo en mi en mi recámara, gran parte de ella era pues unas bocinas gigantes con este pues como el modular donde había esto de los cassettes, pero otro era el tocadiscos y entonces guardabas todos los cassettes. Y ¿Tú tuviste el laser disc tal vez? Tuviste. No, eso ya fue muy moderno, yo me. Ah. Tú sí. Bueno, es que lo que me hiciste recordar ahora son las famosas VHS. Ah. O las betas. Las betas. Y ahora tenemos todo en un pequeño aparato. Digital, claro. Pero en aquel entonces solamente los papás. Ah, sí. Y los que tenían la posibilidad podían invertir en una grabadora, ya sabes. Ah, sí. Que tenía como este tamaño, eran gigantescas. Sí, donde metías todo el cassette que luego metías a la videocassetera, ¿No? Oye, y ahora editar todo eso y convertirlo en un recuerdo familiar. No, bueno. Era. Era una monserga. Exacto. Oye, cafecito con leche no hemos tomado. Ah, sí, cafecito con leche. Acompáñenos. Entonces. Oye, pero te estaba hablando yo de los bebés, es que me impresiona, ¿Sabes? Mi hermana acaba de tener un bebito hace poco, y yo me acuerdo, pues, digo, ya Alex tiene 10 años, pero yo me acuerdo la novedad era, pues, no sé, este, este, este aparato que metes al microondas y te esteriliza, ya no hay que hervir chupones, o sea, eso ya es tema del pasado. Y, 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 por ejemplo, me dice, oye, bueno, pues, de regalo, ¿Qué quieres? Un monitor. Hay ahora unos monitores que tú puedes tener uno, digamos, estás en la sala y le pones uno al bebé debajo de la cunita, inclusive detecta si deja de moverse por todo este tema de la muerte de cuna, que que dejan de respirar los bebitos. Entonces, pues, te dan como mucho pendiente, y entonces este, este monitor, además de detectar el ruido que, bueno, puedes, puedes, este, saber cuando se despertó y está llorando, también tiene esta parte de, como detector de movimiento, de si, si deja de de moverse o de respirar, prende una alarma y estás como más tranquilo en la noche o si estás en otra habitación. ¿Sabes para qué utilizaría yo ese gadget? Por sí. Si estás durmiendo con tu esposo o esposa y piensas que está muerto o muerta, lo pones, entonces dices, no, está con vida. O si está con tu amante para que te avises y una alarmita o algo así. Por ejemplo, no. Van a abrir la puerta, qué sé yo. Claro, pero todo. También es cierto, güera, que, que hay algunos gadgets que nos han vuelto más, más tontos. ¿Sabes? O sea, de pronto, mucha gente se deja llevar por el GPS y el otro día me pasó para poder llegar de punto A a punto B. Entonces, resulta que este dispositivo me fue dando vueltas, vueltas y vueltas, cuando pude haber preguntado directamente a alguien cómo llegar. Sí. Entonces, creo que sí, hay muchas películas que han vertido de esto durante hace muchísimos años, dentro de ellas, Mad Max o Matrix, de que llegaría el día en que crearíamos máquinas que nos sofisticadas, que comenzarían a hacer nuestro trabajo y nosotros nos abandonaríamos, levantaríamos las manos y diríamos que lo hagan las máquinas. Y eso, como consecuencia, ha traído el, el dejar de utilizar habilidades que finalmente nosotros somos los dueños y los creadores de ellas, sino al revés. Es cierto. A mí me llama mucho la atención todo este tema de inventos y de, hay algunos libritos que sí te ponen como, pues, unos gadgets así medio curiosos o hasta caricaturescos, ¿no? Como este casco en los estadios donde podías llevar las dos cervezas y tiene unos popotes que que de pronto, ¿no? O estos cinturones donde le pones las las latas de cerveza o refresco, las chelas, y y y te puede como sostener así como cangurera, ¿no? Algunos que están chistosos, pero en realidad. Tú tienes uno de esos, ¿verdad? Sí, ahí junto al Walkman lo tenía guardado, exactamente. Está así. Pero ¿sabes dónde? Cuando vas en los aviones y ven, tienes estas revistas de el tapete, que a la hora de pisarlo te lanza la llave y y así unas cosas que dices, y esto ni cree, ni crees que sea posible, ¿no? Que exista y hay mucha gente que pues. Come tu cupcake, güera. Gracias. Estás hablando, mira, está delicioso. Bueno, y hablando de todo un poco, resulta que durante todos estos años hemos estado esperando que las máquinas hagan cosas que todavía no pueden hacer. Sí. Entonces, creo que estamos parados sobre las espaldas de gigantes que durante los ochentas y noventas hicieron pequeñas aportaciones, muy pequeñitas, pero que al final se han convertido en estos teléfonos inteligentes. Yo recuerdo cuando salió una calculadora por primera vez que los maestros no te dejaban meterla al salón de clase. Sí. Porque era considerado, ¿sabes? Como que vas a dejar de pensar, ya y hay de eso. Ay, pero la calculadora ya lleva un rato. La calculadora ya lleva un rato, pero acuérdate de la calculadora científica. Ok. La primera vez que viste una, yo recuerdo que me estaba muriendo por tenerte, la vendían como la agenda digital del futuro con tinta electrónica. Recuerdo que era la marca Casio. Uh-huh. Y era carísima, era una cosa así como siete mil, ocho mil pesos. Tú te morías, gracias a Dios no la compré, porque ahora me estaría arrepintiendo, pero es cierto, van dejando de ser funcionales y se vuelven obsoletos cada vez más. Bueno, ¿te acuerdas del viper? O sea, que muchos médicos siguen usando esto del viper, ¿no? Mándame un viperazo. Pues, ¿qué onda? Ahorita ya está como obsoleto. Yo estaba enamorado de mi pieza de tu viper, ¿no? Pip, 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 y era clave, ¿no? Y entonces tú veías nada más un un vi paso y era así como que tener aquí colgado tu 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 viper, era. Era que tenías lana, ¿te acuerdas? También, ¿no? O sea, era una época en donde decías. Pues. Doctor, ¿cómo le va? Sí, un momento, sí, 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 déjeme ver. Déjeme ver. Un mensaje. ¿Qué mensaje tengo? Decías, wow, ¿no? Entonces, no podías, no podías devolver absolutamente nada, no podías responder. Antes de que existiera WhatsApp, lo mío, lo mío, era 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 el viper. También a los chavitos les fascinan todos los los gadgets que que puede ser desde un reloj que 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 te trae pluma y trae no sé qué, hasta los por ejemplo los tenis que tienen luz y que no sé qué, o sea, como que toda la tecnología. El otro día mi hijo, oye, quiero una playera de esta que con el movimiento puedes este empieza a encender y casi casi que a oler y o sea, tiene como que lo han lo han este adaptado a la ropa, a cuestiones así como que no creerías que combina esta cosa con otra, de pronto, por ejemplo, las mujeres mucho, todo la cuestión de belleza, te llevarías como una sorpresa increíble de todos los gadgets que hay como para hacerte chinos en el pelo, ahora fui fui el otro día y hay una, por ejemplo, tenaza que ya te enrolla el pelo sola, o sea, ya tú lo ves como un un aparato así muy sofisticado, y sí, la verdad es que te facilita la vida, ya mide el calor perfecto, es como una maravilla. Bueno, mientras la güera presume esos artefactos para aquellos que tienen cabello, mientras tanto el resto de nosotros podemos seguir disfrutando de un sabroso café con leche, y al regresar, lo que nos espera en el futuro de los gadgets. Con el experto Adrián Macala. Y la experta. Salud, compañero. Salud.